Soy tu hígado, soy el órgano interno más grande de tu cuerpo y uno de los más importantes. Me encuentro justo detrás de tus costillas del lado derecho. ¿Sabías que soy la fábrica química de tu cuerpo? Hago más de 5.000 funciones para mantenerte vivo, alerta y saludable. Yo me encargo de limpiar y purificar tu sangre. Desintoxico tu cuerpo de los productos químicos que me das, como el alcohol y los medicamentos. El colesterol y los triglicéridos que tu cuerpo necesita, yo los produzco. Transformo el azúcar, las grasas y las proteínas en energía y las reservo hasta cuando tú las necesitas. Te diré cuáles son las enfermedades que nos pueden matar a los dos. El hígado graso, la cirrosis, el cáncer de hígado, la diabetes, la hepatitis y la obesidad. Te hablaré más claro. Yo me daño fácilmente. No esperes que sea demasiado tarde para los dos. Hoy te mostraré cómo me puedes proteger de manera natural y segura. Y si ya me has hecho daño, te diré cómo curarme. Con Chardón de Marí, ahora sí se puede adelgazar. Es un producto 100% natural, garantizado y efectivo. Con Chardón de Marí, mis niveles ahora de colesterol y triglicéridos están normales. Si eres mujer y tu cintura mide más de 87 centímetros, o si eres hombre y mide más de 100 centímetros, cuidado, padeces obesidad e hígado graso. Regenera las células hepáticas si padeces o has padecido enfermedades como hígado graso, hepatitis o cirrosis.